¿Cómo les va, chicos? Muy buen día. Eh hoy es hoy es jueves dieciocho de noviembre, son las ocho con siete de la mañana y estamos por comenzar nuestra sesión de la UEA dos denominada Fundamentos del Estado Moderno. Y bueno, en esta sesión vamos a analizar, vamos a ver, pues, algunos principios no solamente básicos, sino antiguos de cómo entender las condiciones preestatales, ¿No? Pues doy, doy a ustedes la más cordial bienvenida, doy la bienvenida a Donay García, a Adelie Jacinto, a Dana Paola Serrano, a Eric Uriel Acosta, a Estivalis Setina, a Fernando Garfías, a Gustavo Somera, a Jaqueline Carrizosa, a Luis Ángel Gómez, a Luis Fernando Galindo, a Mariel Benavides, María del Carmen, Sole García, son las personas que están en este momento en esta sala Zoom. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos, o como ya se les comentó, en un, en un rato se les sube la clase al YouTube, ¿No? Bueno, quiero compartir pantalla porque les quiero pedir tres cosas. Uno, uno, escaneen con sus teléfonos o con, sí, con sus teléfonos o con sus aparatos electrónicos, no sé si tengan tabletas, o no sé si tengan tabletas, o teléfonos, escaneen este documento. Ahorita lo, 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 lo voy a proyectar, pero también en el chat, en el chat, por favor. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder, eh, acceder al chat. Les voy a pedir que, y o, entren a este, a esta dirección. Es lo mismo, ¿Eh? Cualquiera de los dos. Regreso a la, a la proyección de pantalla. O bien, o bien, eh, les voy a pedir de favor que en sus aparatos, eh, googleen, váyanse a Google, por favor. Eh, ya entraron con el código de barras, ya entraron con el enlace que les di en el chat. Ya. Yo ya. Sí, profesor. Ajá. Bueno, alguien que por alguna razón no haya podido entrar, le pido de favor que entre, que pongan una pestaña aparte, que pongan una pestaña del Google, ponga menti.com. Menti, así como, como mentir. Menti, M-E-N-T-I, menti.com. ¿Sí? ¿Sale? Ay, pero no estoy compartiendo pantalla, perdónenme. Ahí está el código de barras. Uno, son tres opciones. Uno, pueden escanearme este código. Dos, me pueden, eh, este, dar, dar clic en el enlace que les acabo de mandar en el, en el chat, o bien tres, por favor, por favor, váyanse a menti.com, ¿sí? Y tecléenme el código. Veintiuno, veintisiete, treinta y nueve, cuarenta y cinco. Se los digo nuevamente. Veintiuno, veintisiete, treinta y nueve, cuarenta y cinco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Veintiuno, veintisiete, treinta y nueve, cuarenta y cinco. Si ustedes ya abrieron por el enlace que les puse en el chat, o por el código de barras, ya no tienen que hacer esto último. ¿Sale? ¿Alguien que no haya podido acceder por alguna de las tres formas que les acabo de decir? ¿Ya todos están? ¿Sí? ¿Ya todos están? ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si ya hayan utilizado. Voy a hacer mi presentación. Váyanse a esta, a esta, ¿no? A ver, entonces, les estoy diciendo allí, les sale ya en sus aparatos, una opción donde ustedes pueden poner tres palabras, tres palabras con las que tú asocies y entiendas la palabra estado. Quiero que me las escribas. Necesito que te vayas al enlace que te mandé, al código de barras que escaneaste, o que te vayas al Google, pongas menti.com, a tu barra de direcciones, menti.com, y pongas el código que está en la parte superior, derecha, en la parte superior, de en medio, aquí, en la parte de derecha, la que dice veintiuno, veintisiete, treinta y nueve, cuarenta y cinco. ¿Vale? Exacto. Exacto. Y ahí hay una persona que le puso, pero somos veintitantas, así es que entonces, este, necesito que me pongan más, no, no importa que me, que me, que me repitan, es más, quiero ver si hay patrones de repetición. Ya van cuatro de ustedes, ¿dónde están los demás? Ya van cinco de ustedes, muy bien, ¿qué más? Sí. Perfecto, dice, sociedad, gobierno, población, organización, política, comunidades, agrupación, abstracción, van seis de ustedes, necesito que entren todos, hay tres formas de acceder, ya van ocho. No estoy haciendo un examen, estoy, estoy interactuando, estoy tratando de interactuar con ustedes. ¿Sale? Ya van nueve de ustedes, falta el doble. Falta el doble. Nueve. Sí, sí pueden ver las palabras que están en medio y que tienen una, un tamaño mayor, es decir, política, sociedad y gobierno. ¿Alguien sabe por qué en esta aplicación? Ya van diez, muchas gracias. Alguien que falte, alguien que necesite algún apoyo, alguna asesoría, estamos aquí para ayudarles, no estamos aquí para regañar, no estamos haciendo examen. Habíamos pedido, quien acaba de, quien esté entrando apenas, le estamos pidiendo que se vayan a un código de barras que ya les pasé. Ahorita no les puedo pasar el código de barras porque estoy proyectando los resultados. Este, bueno, sí, vamos a, vamos a proyectar el, el código de barras. Ahí está, quien acaba de, quien acabe de entrar, por favor, con su aparato telefónico, este, preferentemente su tableta, escanéeme este código. O, o esa es la opción uno, o vaya usted al chat del Zoom y dele click en el enlace que le acabo de mandar. O, opción tres, vaya usted al Google y ponga menti.com, menti.com. Y en este ponga, le va a pedir un código a usted, ponga este que les, que está proyectando en la pantalla. El que está arriba, en medio. 21, 27, 39, 45. Te va a desplegar como un, como un cuestionario, una opción para que pongas tres palabras. Yo estoy haciendo una pregunta, dime tres palabras con las que asocies y entiendas al Estado. ¿Sale? Ya van dosis de ustedes. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no vamos a esperar a más gente. Este, les pido de favor que en mis clases puedan estar participando activamente, ¿no? Entonces, no sé si ya habían, ya habían utilizado la herramienta Mentimeter o MintyMiter. ¿Alguien ya la había usado? ¿Alguien la? No, profe. ¿No? Yo sí, profe. ¿Quién dijo que sí? Díganme sus nombres. Adonai, García. Adonai. Sí. Muy bien. Este, bueno, hay muchas formas de utilizar el, 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 el Zoom, ¿no? Es, es, a mí me parece una herramienta bastante padre, muy bonita. Eh, y en este caso, esta se llama Nube de Palabras. Este, es una aplicación gratuita. Dio tiene su versión pro, o sea, de, 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 de premium. Ya van catorce de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que entre más participen, eh, mejor se hace la dinámica, ¿no? Entonces, este, de hecho yo les puse, les puse ahí que pudieran participar con tres palabras, pero pueden, yo, yo lo pude haber configurado para que pusieran más palabras. No lo hice, me parece que con tres está bien. Porque me parece que también es un ejercicio de sistematización. Eh, bueno, eh, bueno, Adonai ya lo había utilizado, ¿alguien más? No. Eh, bueno, como se habrán dado cuenta, este. Como se me han dado cuenta, eh, aquí podemos saber, conocer, cuáles de quince, quince de ustedes, quince de ustedes ya opinaron, ¿no? Entiendo que más, más de uno, más de una, eh, habla o entiende que el gobierno, bueno, ahorita no lo puedo saber con exactitud, al final podemos saber las métricas de sus, eh, comentarios, pero por lo que yo puedo ver, eh, a ustedes Estado lo entienden como sociedad de gobierno, ¿cierto? En menor medida lo entienden como organización, como proceso, como política, en menor medida como población, como proceso, como comunidad política, y algunos de ustedes ya casi de manera aislada, casi de manera individual, han opinado que lo entienden como organización política, como, como el pueblo, como comunidades, como territorio, como soberanía, como administración, como pueblo, como, bueno, aquí, aquí, alguien puso pueblo y alguien puso el pueblo, a lo mejor la palabra hubiera sido mayor si le hubieran quitado el, este, el, el pueblo, ¿no? Pero no, no importa, ¿no? Despótico, por ejemplo, eso, eso me interesa mucho, agrupación, leyes, abstracción, ¿no? ¿Qué les dice esto, chicos? ¿Alguien, alguien quiere dar su opinión de esto que estamos proyectando? ¿No? ¿Qué ven con este ejercicio? ¿Jóvenes? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? O sea, como la misma idea que tenemos varios, bueno, varias personas. Sí, las cuales son sociedad, gobierno, organización política, eso que indica. ¿Qué les indica? Chicos. No estoy haciendo un examen, estoy nada más preguntando qué opinan. ¿Sí, Sole? Todos crecemos, sí, o nos enseñan desde que estamos en la primaria, que es el estado que es algo como una cosa. Así es. Disculpa, Sole, pero se te cuelga mucho el audio, pues entiendo que no es un problema tuyo, es un problema de tu conexión, pero no sé si alguien más escuchó mal a Sole, Gustavo Somera está levantando la mano, pero Sole, ¿alguien escuchó bien a Sole o fue mi conexión? Perdón, Sole, le voy a dar la palabra a Gustavo. Oye, Gustavo, ¿escuchaste bien a Sole? No, profe, bueno, nada más que una palabra que sea como primaria, creo, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Sí, 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 entiendo que lo que quería decir era que, este, pues desde muy chicos, no sé si en qué estado, una definición de primaria, pues es esto, ¿no? Fue lo que le entendía Sole, no sé si nos escucha Sole, pero ya no te escuchamos, ¿no? A lo mejor puedes ayudarnos a escribir en el chat, ¿no? Bueno, escucho mejor. Ahí está, ahí está, a ver, sí. Bueno, mencionaba que, pues así como dice la lectura, que nos enseñan así desde que, bueno, sí, desde que estamos en la primaria, secundaria, o sea, venimos arrastrando todos estos, pues como conocimientos, pensamientos, no sé, de que el Estado es una cosa y así es lo que se puede ver aquí, ¿no? Que, pues, estamos diciendo que es gobierno, que es población, pueblo, o sea, todo eso. Así es, así es, y este, sí, 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 y pues también me da un poco, un poco me da la idea de que, este, pues no, no leyeron las lecturas que les mandé, también es una forma de verificar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, este, Sole. Gustavo, ¿nos quieres comentar ahora sí, por favor? Sí. Sí, bueno, este, yo también tenía la idea que eran como, este, como puntos que cada quien tiene sobre lo que es el Estado, ¿no? O sea, que ya desde antes nosotros ya tenemos como una idea de lo que es, y como dice mi compañera, los venimos arrastrando, y cuando nos preguntan es como que nos llega a la mente eso, porque fue lo que nos enseñaron, o alguna vez nos explicaron. Sí, 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 que les dijeron, ¿no? Si Mariel alzó la mano, más bien cuando te lo explican, sabes que no es esto, ¿no? Este, sí, ¿qué más, Gustavo? ¿Algo más? No. No, profe. No. Mariel Maín. Sí, este, pues algo que mencionaba en la lectura, es que, pues esas definiciones que nosotros tenemos del Estado, hacen que, pues, por ejemplo, cuando no nos parece algo, digamos, es culpa del Estado, pero en realidad, no es del Estado, sino que el gobierno administra al Estado, y es como que cosas muy diferentes, y no tenemos por qué relacionarlo, y también algo que, pues, usted ya nos había dicho en la clase pasada, que es una abstracción, y es algo que no podemos representar como con una imagen que se nos relaciona, no sé, con, con el mapa de la República Mexicana, ¿no? Ese es el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá de lo que es, es el Estado. Así es, así es. Sí, sí, nada más una corrección, el gobierno es el agente administrativo del Estado, ¿no? Porque dijiste, el gobierno administra el Estado. Entonces, el gobierno es el, la, el ente administrativo del Estado, el presidente municipal, el diputado, todo esto que también culturalmente les han enseñado que es aspiracional, hay que ser diputado, hay que ser presidente municipal, hay que ser este, hay que tener una jefatura, ¿no? Porque eso es bueno, ¿no? Eso, eso nos enseña, ¿no? No. Muy bien, muy bien, Maín, en efecto, en efecto, vamos, vamos a tratar de, de comprender con nuestros autores antiguos, yo seleccioné únicamente a tres de ellos, a Tucídides, a, a Sófocles, bueno, Sófocles es más, un poquito más viejo, Tucídides, Sófocles y Aristóteles, ¿no? Esto que ya ustedes lo habrán visto en mis clases grabadas, no quiero volver a repetir lo mismo, sino más bien interactuar y ver cómo lo han percibido ustedes, ¿no? Eh, entonces, eh, ustedes esto ya lo habrán visto en los videos, ¿no? Eh, a excepción, a excepción, eh, bueno, permítanme un segundo, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la proyección de los libros, eh, aquí yo tengo mis versiones bilingües de, eh, de la Ilíada, de estas fabulosas obras, pues, que son, eh, eh, que son de lo culminante de la historia universal, digamos que Occidente es, es esto, eh, no podría haber civilización actual sin estos libros, la Ilíada y la Odisea de, de Homero, ¿no? Eh, eh, hay quien dice que no se le respeta a la mujer desde la antigüedad, y que en la antigüedad hay un patriarcado, que no sé qué, bla, 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 bueno, eh, yo les quiero preguntar si puede existir la Odisea de Homero sin Penélope, ¿no? Que por cierto, Penélope aquí está tejiendo, ¿no? En la portada está haciendo un tejido Penélope, ¿no? Para todas aquellas personas un poco distraídas, que creen que en la antigüedad no se habla de las mujeres, todo esto es un relato sobre Penélope, ¿no? La primera vez que, repito, tenemos intelectuales que no leen, ¿no? Esta, a mí me gustan estas versiones, porque estas son versiones, este, bilingües, ¿no? Las pongo ahí en la pantalla, no sé si está proyectando bien, pero, este, a mí me encantan estas versiones, estas son las versiones que a mí me gustó estudiar, ¿no? Y que, bueno, estas versiones, esta es la Odisea, esta es la Iliada, la Iliada, ¿no? Se supone cualquier país civilizado, los chicos de primaria, de secundaria, leen esto, antes de los 15 años, antes de los 10 años, ya los chicos que se consideran, o que se les atribuye que están alfabetizados, tienen que leer la Iliada, y este, la Odisea del gran Homero, que por cierto, Homero Simson, pues, lleva el nombre en honor a este fabuloso autor. Dejo de compartir pantalla. Bueno, porque estaba proyectando aquí estos libros que me gustan muchísimo. ¿Por qué lo menciono? Porque estos textos antiguos de la Odisea y la Iliada, la Iliada y la Odisea, tienen una narrativa totalmente apegada al Olimpo griego. ¿Cuál es la importancia del Olimpo griego? Que se parece mucho a la actualidad. Que la historia que se narra, el destino que se deriva de esta narración, tiene que ver, finalmente, con un, con un acto divino. Es Zeus, es, son los dioses del Olimpo, los que al final lo terminan, son los dioses del Olimpo, los que al final del día, determinan qué pasa y qué no pasa con el ser humano. Lo que quiero decir es, tú puedes ser una gran persona, tú puedes tener una gran fortaleza intelectual, tú puedes tener una fortaleza física, tú puedes tener una capacidad de innovación, ¿no? Pero no importa, al final del día, lo que importa es el punto final en el cual se establecen las cosas según los designios divinos. Entonces, lo que hace Tucídides es romper con la divinidad de la historia. ya el, 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 es decir, el ser humano ahora se va a explicar como una persona de carne y hueso, como una persona con límites, como una persona con cualidades, pero ya sin la intervención divina. No sé si ustedes han escuchado, seguramente habrán escuchado a la abuela, al tío, al papá, a la mamá, que dice, híjole, mijito, pues Dios mediante vas a acabar tu carrerita de políticas públicas, ¿no? Este, a lo que hay que decir, no, no es mediante, no es este, si Dios quiere, es si el joven aprueba doce weas, ¿sí? Para que ustedes tengan acceso a un papel llamado título universitario en política pública, por ejemplo, deben por lo menos aprobar doce weas, deben entregar un trabajo final a manera de tesis, deben hacer un servicio social, deben de comprobar los estudios de otro idioma, ¿no? Solamente, solamente y hasta ese momento te puedes titular. No es gracias a Dios. Yo sé que nuestra cultura católica guadalupana, esto es un choque, ¿no? Porque en nuestro mundo conquistado, colonizado, en el que derivamos de una tradición hispanorromana, el catolicismo latinoamericano, y no se diga mexicano, es brutal. Brutal en el sentido de que es muy omnicomprensivo. Incluso los chicos en la universidad no se conciben fuera de los parámetros de lo divino. En pleno siglo XXI, ¿eh? En pleno siglo XXI. Si Dios quiere. Hoy me persiné para pedirle a la Virgen de Guadalupe que el profesor Carlos Aguilar no fuera un güey manchado que se pasara de lanza. Yo ya le pedí a la Virgencita ese favor. Y como yo rezo el rosario con el rosario que me regaló mi tía, que se compró en la basílica, es bien milagroso de ser rosario. El fetiche. Lo vamos a ver con Carlos Marx. El fetichismo de la mercancía. Creemos que las cosas tienen un poder. ¿No? Yo, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Yo aquí tengo mi pluma, mi pluma de Star Wars, ¿no? Evidentemente, yo tengo mi pluma fuente de Star Wars, de Darth Vader. Claro, yo soy un, este, a mí me encanta el mundo Star Wars, entonces yo tengo mi pluma. Yo le atribuyo, o sea, si ustedes se darán cuenta, cualquier lapiceo como estos, ¿no? Es un lapiceo, ¿por qué? ¿Por qué el profesor no tiene este lápiz aquí en su bolsa? Pues no, porque, pues bueno, como me gusta estar presentable, a mí me gusta una pluma, pues más bonita, para mí más bonita. No me interesa el valor de uso. Me gusta el valor de cambio. Entonces, una pluma, para mí esta pluma es una pluma corriente, común y corriente, quiero decir, muy funcional, pero a mí me gusta más esta. Así pasa con cuestiones divinas. Aquí pasa con cuestiones divinas. Muchos de ustedes en este momento seguramente traerán su escapulario, traerán su medallita de bautizo, traerán su cadenita que les dieron en la confirmación, qué sé yo. Somos un pueblo católico, que tiene que ver eso con la formación del Estado mexicano. No podemos entender al Estado mexicano sin la Virgen de Guadalupe, pero vamos a tardar en explicarlo. Vamos a tardar dos trimestres en explicar eso. Es una situación compleja. Lucidides es muy importante en la historia, porque es el primero que se atreve a escribir sobre el ser humano sin hablar sobre lo divino. Vean nada más que complejo. Es el primer gran escritor que no hace narraciones. Vean lo que escribe Homero ciclos antes de Cristo. Ocho siglos antes de Cristo. Sin imprenta, sin internet, sin gas, sin luz, sin agua, sin beca, sin conocido. Vean lo que escribe el viejo, ¿no? Y hay quien dice, no, es que es muy patriarcal. No hay que leerlo. Son misóginos. No hay que leerlo. Aunque, repito, todo el tiempo está hablando de Penélope. Es más, Ulises, Héctor, todos los héroes de la Iliada y la Odisea se pelean por Penélope, ¿no? Es una historia que ronda alrededor de una mujer, ¿no? Pero regreso a Tucídides. Tucídides, en su guerra del Peloponeso, habla, habla del, 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 del hombre. No habla de los dioses. Entonces, cuando empiezan a escribir sobre el hombre, empieza a, empieza a descubrir, a un, a un, a un ser, a unos seres llamados humanos, hombres y mujeres, muy complejos, muy contradictorios, muy mentirosos, muy honorables, muy chismosos, muy flojos, pero también muy valientes, pero también con capacidades sobrehumanas, ¿no? ya luego vendrá el, el mito de Prometeo, ¿no? Pero Tucídides está apenas describiendo a una, a un, a un ser humano históricamente, antropológicamente, es el, es el, es el ser humano descrito por el ser humano, donde en la mañana eres la persona más noble y en la tarde eres la persona más despreciable. Ya no eres amable o ya no eres malo por intervención divina, sino que empieza a describir al hombre. eso es lo que hace esta, esta maravilla de la guerra del peloponeso, permítanme. yo aquí evidentemente tengo mis libros, voy a dejar de compartir porque quiero que en pantalla completa todos vean el, el texto al que estoy haciendo alusión, La guerra del peloponeso, que ustedes ya lo tienen ahí en PDF, yo se los recomiendo, es un libro magnífico porque es la primera narración, al menos yo identifico que es una, la primera narración donde el humano describe al humano. Estas no, aunque son obras maravillosas, Homero lo que describe es al humano determinado por lo divino. aquí no, aquí el ser humano está sin Dios por primera vez. El ser humano sin Dios. Siglo 4 antes de Cristo. Cristo es muy joven. Y este ya no lo puse, pero bueno, esta versión también de Hesíodo, yo les recomiendo que cuando vayan a una librería se compren la teogonía de Hesíodo, porque toda la nomenclatura, toda la taxonomía sobre los dioses griegos, en su mayoría tienen como base este texto de Hesíodo. que dice todas las aventuras y desventuras de Hesíodo, de Hesíodo, de Hesíodo, los hijos, de donde vienen los titanes, todo el árbol genealógico de las divinidades griegas se explica en la teogonía de Hesíodo. Esta también, por supuesto, evidentemente, es una versión bilingüe, ¿no? A mí me gustan las versiones bilingües, no porque sepa yo griego antiguo, sino porque son versiones muy apegadas a los textos originales. Son una maravilla de libros, yo se los recomiendo. Aquí, aquí, en este libro se describe toda la genealogía de los griegos, todos los dioses del Olimpo. ¿Quién es padre de quién? ¿Quién es hijo de quién? ¿De dónde viene uno? ¿De dónde viene el otro? ¿Vale? Pero, regresábamos, Tucídides, para Tucídides, lo que importa es la descripción del hombre por el hombre. Entonces, empieza a describir, empieza a describir a una guerra, una guerra que sucede por ahí de entre los espartanos. No sé si alguien de ustedes ya vio la película 300, ¿no? De Zack Snyder. Es una buena película, ¿no? Virtualmente interesante, temáticamente importante, ¿no? Cuatro siglos antes de Cristo. Aquí, en la parte, esto que vemos aquí, en la parte media, en la parte céntrica, es lo que ahora se conoce como Grecia, ¿cierto? Del lado derecho, del lado derecho, vemos lo que ahora es Turquía, ¿no? Muy famoso por mujeres exageradamente bellas, pero bueno, seguramente más de uno de ustedes habrá visto ya novelas turcas, ¿no? Así es nuestra generación, pues es una generación muy analfabetizada, ¿no? A veces sabemos de la existencia de estos países por programuchos como las novelas, ¿no? Dicen que son buenas, la verdad es que yo, no me llama la atención ver las novelas turcas, dicen que son buenas, la verdad es que yo prefiero ver mal como los Simpsons, ¿no? Bueno, del lado derecho está Turquía, que en aquel momento pues era parte del Imperio Persa, que era del Imperio Iraquí, actualmente Iraquí, y del lado izquierdo pues vemos a la famosa bota italiana, esto ya totalmente dentro del continente europeo, ¿no? Entonces, dentro, dentro de, entre Turquía e Italia está Grecia, esta Grecia, pero que pues en aquel momento pues todavía no existía Estado, todavía no existía nación, eran diferentes repúblicas las que se peleaban territorialmente muchos aspectos. Aquí en la parte más sur, bueno, en la parte más sur está la isla de Creta, que es fuente inagotable de muchos mitos griegos muy importantes, pero digamos que aquí, aquí en la parte casi de la punta de este color azulito que está aquí, está, está Esparta, están los espartanos en el territorio del Peloponeso, acuérdense, estamos aquí en la guerra del Peloponeso, la primera gran narración de lo humano, y otra voy a decir, y ustedes van a decir, bueno, y qué chingados está hablando el profesor, porque está hablando de, yo quiero que me digan de Estado, yo ya quiero que me digan cómo, cómo le digo a mi tío que si ya le voy a decir cómo hacer negocios y todo este tipo de cosas, y este profesor diciendo tonterías del Peloponeso y de hace 24 siglos, pues qué le pasa, ¿no? Ahorita vamos para allá. Bueno, no, mi clase nunca va a decir cómo ser un prista exitoso, ¿no? Este, eso, eso lo, lo, hay varias universidades donde lo enseñan, ¿no? En esta no, en esta no, aquí enseñamos a pensar, no a obedecer. Aquí está Esparta, en la parte del Peloponeso, y aquí ya más en este rojo carmín, en este rojito, como rojo ladrillo, ¿no? Aquí está Atenas. Si se dan cuenta, pues esta gran guerra, esta gran guerra, pues para los parámetros actuales de la geografía actual, pues es muy poquito, ¿no? Es como entre Tijuana y Mérida, ¿no? A nivel mundial. Diego, pero en aquella época, pues era la gran guerra del Peloponeso, ¿no? Si ustedes tuvieron la amabilidad, que ya sé que no la tuvieron, si tuvieron la amabilidad de leer a tus ídides, se habrán dado cuenta que el punto culminante de la, de la narración de las, ¿qué son? Un poquito menos de mil páginas del texto, eh, el punto culminante es un diálogo entre los espartanos y los ateníases. Es un punto muy importante para la civilización, esa narración que hace Tucídides, ¿no? Entre estos dos, eh, entre estos dos mandos. Cualquiera diría que evidentemente a los atenienses no les alcanzó militarmente su capacidad para superar a los espartanos. Si vieron la película 300, se habrán dado cuenta que los espartanos, pues era un pueblo de guerreros, ¿no? Los atenienses también, pero eran muchísimo más especializados los espartanos, ¿no? Y sin embargo, eh, esta, esta guerra del Peloponeso, de Peloponeso entre los atenienses y los espartanos, lo único que trajo consigo fue que los macedonios, Macedonia está aquí arriba, los macedonios fueran los que acabaran sacándole ventaja a ese conflicto. La verdad es que esparta, aunque la guerra del Peloponeso formalmente la gana los espartanos y formalmente la pierden, o sea, formalmente entre comillas, lo cierto es que este choque acaba desgastando a los dos y el que sale ganando es un tercero llamando a los macedonios. Este, ¿alguien habrá escuchado de Filipo de Macedonia? ¿Padre de Alejandro el Grande? ¿Padre de Alejandro Magno? Este, pues Alejandro Magno surge de este conflicto, ¿no? Y por cierto, Alejandro Magno va a ser alumno de Aristóteles. Entonces, imagínense, Todavía hasta la fecha se sigue analizando tanto intelectualmente como militarmente a Alejandro Magno, ¿no? Este, porque en su momento pues fue el gran conquistador, el primer gran conquistador del mundo, el primer gran conquistador. Claro, alguien dirá que los fenicios, que los mismos persas, este, sí, los romanos, pero lo que hace Alejandro de Macedonia no tiene comparación en aquel momento. Lo que hace es algo increíble. Empieza a desarrollar un imperio, el imperio macedonio de una manera brutal, brutal, ¿no? Yo ahí les dejé también un enlace de un, de un, este, de un grupo de rock, ¿no? No sé si ya lo vieron. Este, Alexander the Great se llama la canción de Iron Maiden. No sé si a alguien de ustedes les guste el rock. A mí no me gustó mucho Iron Maiden, ¿no? La verdad. Pero esta canción de Iron Maiden, este, pues es una, un homenaje a, a Alejandro Magno, Alexander the Great. Y por ahí en el video se ve a Aristóteles. Este, bueno, alguien, alguien puso la, la manita ahí. Bueno, muy bien, qué bueno. Qué bueno que escuchen buena música. Yo pensé que nada más les gustaba a Natanael y dije, qué desgracia de jóvenes, ¿no? Pero bueno, hay, 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 hay cosas que rescatar de ustedes, afortunadamente. Entonces, bueno, esta lámina nos habla de los tres autores, pero yo aquí estoy resumiendo, o sea, estoy, estoy diciendo claramente que estoy resumiendo las clases que ustedes ya tuvieron que haber visto en el video, que son muchísimo más largas, y que ahorita nada más estoy haciendo un resumen, y aparte de las lecturas. Lo primero, Tucídides y el relativo político, más o menos hemos dicho a qué se refiere. la tragedia griega de la cual nos habla Sófocles, de la cual nos habla Sófocles en su libro de tragedias, vamos a analizar por ahí nada más, nada más unas tres, ¿no? pero ahorita vamos a decir por qué, y también un punto culminante del mundo griego que es Aristóteles, ¿no? No nos da tiempo de ver a Sócrates, ojo, no confundir Sófocles con Sócrates, ¿no? Este, Sófocles es el autor de las tragedias griegas, Sócrates es el maestro de Platón, Platón es el maestro de, de, de Aristóteles, ¿no? Yo ahí también en los videos trato de dilucidar un poco en este, en el, en la academia platónica, ¿no? Por ahí establezco algunas anécdotas que cuentan obviamente las narraciones escritas sobre que el mejor alumno, el alumno más destacado, perdón, el alumno más destacado de, de, de Platón siempre fue Aristóteles, sin embargo, cuando vienen, declive por cuestiones de edad, Platón no le deja la academia a, a, al mejor alumno que es Aristóteles, se lo deja un sobrino suyo y por lo tanto Aristóteles empieza una travesía, se va justamente a Turquía, se va al mundo persa, se va con sus tíos, este, al final, perdón, unos primos, al final estos parientes, estos parientes mueren y le encargan al hijo, ¿no? Aristóteles va a tener un hijo que se llama Nicómaco, este, que va a convivir con su primo, con su primo, este, que, que, que tuvo la desfortuna de, de, de ver fallecer a sus padres y en aquel lugar donde se va a establecer Aristóteles en Turquía va a aprender mucho de botánica, ¿no? Yo por ahí tengo algunos libros, este, es una maravilla, es una maravilla estudiar Aristóteles, ¿no? Denme un segundo. Otra vez me paré por mis, por mis textos, lo que pasa es que Aristóteles no solamente es una persona que escribe sobre, yo, yo aquí tengo mis, de aquí, de este, por ejemplo, todo este librero es de la UEA 2, eh, pero, eh, esta parte del librero, ¿no? Es, es casi únicamente de la UEA 2, eh, Aristóteles, entre otros libros, escribe magníficas, magníficas narraciones sobre los animales, partes de los animales, marcha de los animales, movimiento de los animales. Todo esto lo aprende, lo aprende el gran Aristóteles, justamente cuando va a visitar a sus parientes a Turquía, cuando sale casi expulsado de una fea manera de, eh, de, de, de Atenas, de Atenas, ¿no? Un poco conflictuado con su maestro, con su maestro, claro, crea la escuela liceo, dice Uriel, claro, pero, él va a regresar como diciéndole, como diciéndole a Platón, ah, bueno, lo que pasa es que Aristóteles, ya desde que estaba en el, en la academia, criticaba mucho la enseñanza de Platón y decía, maestro, ¿qué onda? entonces cuando, cuando, cuando sale casi expulsado, sale de una manera muy fea Aristóteles de la academia platónica, este, y se va a sufrir cosas verdaderamente importantes y intelectualmente importantes, interesantes, eh, llega a fundar Aristóteles el liceo en, en Atenas, ¿no? Una, una forma de enseñanza, a Aristóteles lo conocían, como la máquina de libros, como la máquina de lectura de libros, ¿no? Porque en aquel, en, en la academia platónica se utilizaba que los esclavos, eh, los alumnos, eh, eran los que leían a los maestros, ¿no? Es así como que, a ver chicos de la OEA2, me, me hacen el resumen, hacen unas fichas bibliográficas de estos libros, mañana paso por ahí, ¿sale? Así era la academia platónica, Aristóteles, ¿no? Él decía, yo voy a leer mis libros, ¿no? Ya desde ahí se empezaba a diferenciar con, con Platón, y, pues sí, llega a fundar la, este, el liceo, como, eh, cuenta ahí Uriel. Uh-huh. Bueno, me regreso a compartir mi pantalla. Uh-huh. Y, bueno, de manera muy breve, muy rápida, eh, ahí, ahí lo explico en la, en la, en los videos. Uno de los grandes conceptos que se le atribuye en Aristóteles es el de eudaimonía, el cual, disculpen, pero está muy mal traducido, algunos lo traducen como felicidad, uh-huh, pero esto no es otra cosa que la vida buena, uh-huh, una vida buena, una vida contemplativa, una vida con, eh, eh, con, con descanso, con reposo, con pasividad, ¿no? eh, donde le dediques parte de tu día a, al, parte de tu día a, a la discusión de asuntos públicos, ¿no? Este, obviamente Aristóteles va a ser un enemigo, va a ser un enemigo de la democracia, ¿no? Hay unas personas en la actualidad que, es que la democracia griega y es que Aristóteles nos enseña que la democracia, oye, se ve que jamás agarraste un libro de Aristóteles, ¿no? O sea, tú te enteraste de Aristóteles por el meme del meme del meme del meme, ¿no? O del libro del libro del libro del libro, ¿no? O sea, perdón chicos, a los libros hay que leerlos, no te los tienen que contar, porque si no empiezas, empiezan a repetir tonterías y, y, y resulta que los profesores pues son los que traen los errores de formación. Entonces Aristóteles siempre se va a oponer a la democracia porque dice que es el pueblo, es, es la manifestación política del vulgo. Él, lo que, lo que, lo que trata de establecer es la politeia, la prudencia, ¿no? Que, que bueno, por cierto, prudencia, pues el prudence no es la marca de un condón, yo sé que ustedes lo conocen únicamente la palabra asociada a un condón, pero no, la, el prudence, la prudencia es la prónesis griega, la virtud, ¿no? El tener, digamos, el etos por encima del patos, es decir, la intelectualidad por encima de las pasiones carnadas. Esto, esto que nos hace hombres también, todo el patos, la bestialidad humana, el deseo, el deseo, lo que ya luego los cristianos se van a fusilar, los hebreos se van a fusilar con los siete pecados capitales, ¿no? La gula, la soberbia, la pereza, es lo que en el mundo griego se conocía como el patos, a aquellas debilidades del espíritu. ¿Quieren ser buenos católicos? Si quieren entender bien el mundo católico, hay que entender el mundo griego, porque el mundo, el mundo romano católico se fusila al mundo griego. Alguien, hay quien dice que los griegos se fusilen a los, a los egipcios y los egipcios a los fenicios. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro porque en Fenicia y en Egipto no hay figuras como Aristóteles, Platón, Sócrates, Anaximandro, etcétera, ¿no? La verdad es que no lo creo, no lo creo. Me parece que un pensamiento muy original, muy original, sí se da en Grecia, pero este, claro que retoman cosas de Egipto y cosas de Fenicia, pero hay cosas muy, muy propias del mundo griego y los romanos, los romanos, todo, todo Roma hasta Cicerón se van a fusilar a los, a los, a los griegos. Entonces, todo lo que conocemos como, como toda la, esta solemnidad de las misas, los rosarios, las medallitas, los escapularios, tiene que ver con el mundo antiguo, es una adaptación y yo diría una deformación del mundo antiguo. Entonces, cuando tu tía panista católica te dice, no, es que hay que rezar el rosario, no, pero el rosario ya existía en la India muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Sino que más bien el oro, por ejemplo, esto de tener oro en las iglesias es muy budista, es muy taoísta, ¿no? Por ejemplo, el incienso, las velas que, que vemos en cualquier iglesia católica, son cosas que se fusilan del mundo griego, que quede claro. Si quieren entender el catolicismo actual, si quieren entender el cristianismo actual, tienen que entender de dónde viene todo esto. Y, perdón, pero todo viene de los griegos, todo, todo, hasta el amor por la mujer. Quien dice lo contrario, es porque no lo leí. ¿Por qué estoy destacando este mundo helénico pre, pre cristiano? Porque yo lo que quiero que quede claro, chicos, es que el ser humano como ser humano, es decir, sin Dios, es una dualidad contradictoria. El ser humano es una contradicción constitutiva. es bueno y es malo. Es bondadoso y es venidoso. Es noble y es soberbio. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano que descubre tus índices. Yo les pregunto, yo podría hacer ahorita un poquito más de ejercicios con esto del Mentimeter, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando en las otras semanas. Pero lo que quiero que quede claro, jóvenes, es que no sé ustedes y quisiera yo escucharles cómo conciben la política y les aseguro que muchos de ustedes tienen una noción de la política asociada al cristianismo. Es que aquí nos tocó vivir. Pues es que Dios quiso que Dios quiso que estudiara esto. Es que si Dios quiere, pues acabo mi clase, ¿no? ¿Ustedes creen que esta tontería llamada Rosa de Guadalupe, este programa que todo mundo dice que no ve, pero que todo mundo ve, ¿no? ¿Ustedes creen que tiene más de mil capítulos? Tiene más de mil capítulos, ¿no? O sea, no es de Games of Thrones, este, Los Simpsons, las grandes series con ochenta mil este, capítulos, este, Malcom, este, ¿qué otra serie exitosa hay, no? Este, Two and a Half Men, este, no, 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 Guadalupe, tiene más de mil capítulos, está, si, si no mal recuerdo, ya está cerca de los mil cien capítulos, y tiene como trece años ininterrumpidos. Como todos sabemos, esta serie de Televisa, de la cual todo mundo se burla, pero todo mundo, pero todo, todo mundo le palpa el corazón cuando la ve, es, es una linealidad, ¿no? Donde lo que te dice es justamente, lo que te establece es un mundo pretucididiano, es decir, el ser humano está determinado para bien y para mal por una divinidad, ¿sí o no? Entonces tú, que no te gusta estudiar, ¿no? Digo, no les gusta ni prender la cámara, o sea, ya con eso les digo todo, ¿no? A ti que no te gusta estudiar, anhelas inconscientemente que se aparezca tu rosita blanca, ¿no? En época de exámenes, ¿no? O en una de esas que se te aparezca una rosa blanca en tu cama, donde diga que en la UAM, en derecho, en derecho de la UAM ya te aceptaron, ¿no? Y que pues ya vas a poder trabajar de preista ahí en tu pueblo, ¿no? O que este, pues ya vas a poder, este, trabajar de abogado, de abogángster, este, divorciando a tus amigos, sacando de la cárcel a tus amigas, ¿no? Qué bonita profesión, ¿no? O sea, mucho, este, la construcción cultural en la cual están inmersos, bueno, se entiende que es una aspiración ser abogado, y si es de la UAM, pues mejor, ¿no? Y si no entraste, pues vete a perder el tiempo a políticas públicas, ¿no? Este, o divorciando a los papás, exactamente, ¿no? Este, viendo cómo, este, viendo cómo te apropias de terrenos, este, olvídate de los terrenos de la abuela, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando los, los terrenos están deshabitados? Este, bueno, que también es una práctica muy habitual, este, donde enseñan al, al, al alumnado cómo hacerse de terrenos baldíos, ¿no? Sí, eso son prácticas muy lindas, ¿no? Entonces, a lo mejor una de esas, se le sale la rosa de Guadalupe y entran a la guayena derecho. Híjole, qué padre sería todo eso, ¿no? Pues mientras, hay que soplarse a este imbécil del profesor Aguilar, ¿no? Que dice, puras tonterías, ¿no? Usu, Usu Capión, perdón, eso que es, este, Uriel, que no, no le entendí, perdón, este, tú ya estudiaste derecho, ¿verdad? Es cuando se apoderan de terrenos que no son de su propiedad. Sí, 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 pues una práctica muy recurrente, ¿no? Exacto, ¿no? No, no es usurpación. Bueno, en fin, hay, pero vaya, lo, 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 lo que quiero decir es que el mexicano, incluso el joven que se dice ateo como tú, ¿no? Como ustedes, son más cristianos y son más teológicos que cualquier otra cosa. Cuando nos va mal, pues ahí estamos rezando, ¿no? Este, incluso hasta cuando nos va bien, por fin, virgencita, gracias por hacerle el favor, de veras, no voy a ir a la villa de rodillas, pero neta que se te doy las gracias, ¿no? Este, alguna vez, digo, ustedes no conocen la unidad Lerma, pero bueno, es una unidad muy pequeñita, pues de instalaciones provisionales, ¿no? Este, en alguna ocasión, es un lugar donde todo se oye, ¿no? Una vez me fui a lavar las manos allá a los baños, este, y escuché como las señoritas del, perdón, que todo se oye, las señoritas en el otro, en el baño, pues de al lado, el de las damas, este, decían, no manches manita, en serio, qué bueno, qué bueno que ya, Juanito Pérez te hizo, te hizo caso, gracias a Dios, ¿no? Entonces, jóvenes universitarios, le dan gracias a Dios, porque el este menso del talace aquel, se enamora de ustedes, ¿no? Y cuando yo, cuando regresé a clases, les pregunté si creían en algún Dios, no, 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 yo soy ateo, yo soy atea, profesor, no, no, mi abuelita quiere que vaya yo a misa, y todo eso, pero, no, 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 yo, yo ya soy libre pensante, soy libre pensante, profesor, ¿qué le pasa a usted? Ah, bueno, perdón, ¿no? Seguramente escuché a un duende, ¿no? Entonces, los nuestros, nuestros tiempos, son tiempos muy teológicos, ¿no? Donde no creemos en Cristo, pero creemos en milagros, no creemos, no cargamos una cruz, pero creemos en la culpa. Híjole, yo nací moreno, bueno, es que algo tuve que haber hecho en mi otra vida, ¿no? Yo me merecía, yo me merecía estar en el TEC de Monterrey, ahí con, con gente de lana, pues como yo, ¿no? Pero, el destino me puso aquí con los pobres, aquí en Guam Lerma, o sea, a lo mejor para que les enseñe algo a estos pobres, a estos pobres, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no sienten que están en una misión? ¿No? Es que Dios me puso en el camino de esta mujer para corregirlo, ¿no? Creemos que somos instrumentos divinos, pero somos ateos. Por eso hoy digo, insisto, que vivimos en un entorno pretucidiano. el problema es que no lo, el problema es que no lo sabemos. El problema es que tu conciencia no sabe que eres católico. Tú, tú, conscientemente dices que no eres católico, que eres libre pensador, que eres hippie, que te vas a una comuna hippie, que haces el amor, no la guerra, cosas de ese tipo, ¿no? que no crees en la autoridad, este tipo de modas. Pero en realidad, crees que tienes una misión en el mundo, una misión teológica. No me digas que no. No me respondas, no me respondas. Ni siquiera prendes tu cámara, ya lo sé perfectamente. No necesito hacer cuestionarios o entrevistas a profundidad para saberlo. Es la importancia de conocer los conceptos, es la importancia de conocer los antecedentes de las ideas, ¿no? Que ya cuando ves a los jóvenes, pues ves que son rebotes de todo esto, ¿no? Bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? El hombre y no sus dioses son ahora los protagonistas. Mi pregunta si tú estuvieras escribiendo una historia, si el estar en la Guam Lerma fuese escribir una historia, ¿sería tu historia o sería la de tu historia derivada por un dios? ¿Es tu vida o una vida o una vida que deberías de ser? El anhelo de tu tío, el anhelo de tu abuelo, el anhelo de tu mamá. A lo que voy, jóvenes, es que muchas veces nuestra vida no es nuestra vida. Como no somos dueños de nuestra conciencia, estamos proyectando o tratando de resolver los problemas de otros. Ay, es que mi mamá, si me salgo de, si me salgo de esta licenciatura toda fea, toda gacha de políticas públicas, mi mamá me va a empezar a comparar con mi primo que está en medicina en la UNAM y este, no, no, pues ya mejor me aguanto aquí en políticas públicas. No, 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 no les pasa eso. O si son dueños de su, si son dueños de su, de su historia. Digo, esto ya se había, ya se había escrito hace 24 ciclos, ¿no? No es nada nuevo. Con, 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 con esto se va a recomplejizar con Sófocles, con Sófocles, el maravilloso Sófocles, las tragedias griegas, yo les recomiendo la, las versiones de Gredos, que aparte huelen delicioso, ¿no? Pero bueno, más allá del, del olor. Eh, porque aparece algo llamado el cálculo del placer. la, el anhelo de lo terrenal, el gusto por satisfacer al cuerpo, no al alma, no al espíritu, no al intelecto, que también el hombre, al hombre le, 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 le gusta acariciar a su intelecto, ¿no? Lees una poesía, escuchas una música refinada, aprecias el silencio, qué sé yo, pero también, y esto lo digo de manera general, a todos nos gusta el aprecio por, eh, la debilidad terrenal, ¿cierto? A todos nos encanta la, la, todos añadamos la utilidad, ¿cierto? ¿Y qué crees? Que con este dilema entre tus primos y tú de, él si entró en una carrera y tú no te puedes salir de esta porque pues si no hay un conflicto entre las familias, tú te puedes salir de esta carrera, el problema es que vas a soportar que tu papá te empiece a comparar con tus primos, ¿verdad que no? Entonces hay un cálculo ya no tuyo sino de tu familia donde se establece lo fuerte con lo débil y tú no quieres estar del lado débil, ¿verdad? Tú por eso estás en esta carrera, porque quieres estar del lado del fuerte, ni más ni menos, hay un cálculo, no es un deseo intelectual, es una añoranza de utilidad. ¿Están mal? No, 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 ese es el ser humano, el ser humano en estado crudo, el ser humano tiene debilidades terrenales, tiene cálculo de utilidad, pero también anhelo de justicia, también es capaz de amar, también es capaz de dar la vida por un amigo, es muy importante, ¿no? Entonces, con Tucídides alimentado con Sófocles, un poco vinculado a Aristóteles, vemos que vemos que hay un, hay una, se va construyendo un horizonte de comprensión, esto que con Aristóteles va a ser muy importante como el horizonte ético, un juicio, un raciocinio, ¿no? ¿Qué creen? Esta idea de lo bueno, esta idea de lo deseable, esta idea del orden social, de, bueno, yo ya voy a la universidad, mi vecino tendría que estar en la universidad, ¿no? Yo me lavo las manos, los demás se tienen que lavar las manos, yo ya me vacuné contra la COVID, mi vecino tiene que vacunarse contra la COVID, que no sea puerco, que no sea marrano, ¿no? ¿Te dan cuenta que se establece un orden ético? Sin que te des cuenta tu idea de bien. Si otros la comparten, están bien y se han de oponer a aquellos a los cuales consideran que está mal. Empieza así a surgir la política. Esto es la política. El cálculo por lo que yo considero que los demás deben de imitar. no tenías a tu amigo borracho en la prepa que decía es que si yo tomo todos tienen que tomar o el compañero que no tomaba y que estaba en su casa de las tardeadas a las 7 de la noche y estaba en su casa y que decía este es mi deber ético. bueno si te das cuenta cuando estas posturas contradictorias esta naturaleza humana de tener conflictos intrínsecos cuando más o menos se resuelve y se hace pública se hace política deviene en forma política la cual establece un horizonte ético de comportamiento ese horizonte de comportamiento digamos que es esa brújula que te orienta hacia lo bueno hacia el bien con Sófocles vamos a aprender esa idea de bien va a pivotear alrededor de las tragedias pero las tragedias también son narraciones otra vez muy allegadas a lo divino muy allegadas al destino que finalmente te hablan de un tipo de política pero es una política teológica una política que deja al hombre con cierta libertad pero que también lo deja del lado de lo divino yo te quiero hacer una pregunta ¿crees en el destino? ¿cuál es el el dilema político de esto? si tú crees en el destino tú crees en lo teológico aunque te digas ateo aunque te digas atea es que el destino es que el destino me puso en tu camino manita la verdad es que el destino Dios quien sabe que me puso en tu camino soy tu ángel guardián yo he visto escenas en moteles que se desarrollan a partir de una idea teológica no es el gusto por intercambiar fluidos de un cuerpo con el otro sino es esta idea irracional de que yo soy tu salvador dame tu cuerpo ¿no? ¿les ha tocado su psicópata? no me digan por cierto la UAM Lerma tiene una larga data de señoritas que le han puesto órdenes de restricciones legales a sus psicópatas que conocen en la UAM por cierto no estoy diciendo que los varones de la UAM todos sean así pero ha habido muchas historias de restricciones judiciales ¿no? y que se establecen a partir de horizontes éticos que se fundamentan en una idea de bien ¿no? hasta las relaciones sexuales de adolescentes tiene que ver con este principio aunque no lo crean aunque no lo crean Jacqueline Carrizosa que le agradezco mucho está escribiendo en el chat dice para mí no hay destino es lo que vas construyendo a lo largo de tu vida y te hace tener lo que vives hoy en día tus consecuencias vaya muy bien muy bien muchas gracias Jacqueline eso es muy importante y lo vamos a ver con 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 Maquiavelo este Maquiavelo dice que una persona que cree en el destino no está destinada para el Estado para formar parte del Estado así de claro es Aristóteles dice aquellas personas que creen en la diosa fortuna es decir en el destino no sirven para hacer política yo te pregunto cuando ves al señor Alfaro de Jalisco cuando ves a este analfabeta llamado Samuel García ¿no? con una novia bueno no se me hace la novia la esposa se me hace un poquito tres milímetros más listas que él cuando ves a una Lili Telles cuando ves a una Margarita Zavala cuando ves a un Felipe Calderón dices no me digas que estos imbéciles no creen en el destino y con esta carencia de ideas se han echado un país al hombro por eso estamos como estamos ¿no? porque personas que creen en el destino gobiernan un país de personas que creen en el destino que creen en la rosa de Guadalupe que creen que su psicópata es su ángel guardián o que tú mismo eres el salvador de alguien más o también me ha tocado o que crees que le haces un favor a esta licenciatura perdiendo el tiempo en ese ¿no? pues mira vamos a perder el tiempo ¿no? en lo que me aceptan en la UAM en derecho obviamente no vas a ir a estudiar antropología a la UAM si vas si estás esperando para estudiar derecho ¿no? bueno aquí también les van a hacer creer que van a estudiar derecho entonces hay parte de ese de ese mito somos seres mitómanos somos seres que para funcionar socialmente construimos mitos que sustenten nuestra existencia es muy 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 del ser humano muy poderosa esa idea o con perdón es que voy a voy a conectar mi mi teléfono este aquí y entonces somos perdón perdón es que lo que se le da la gana y te pone a corregirlo pues si se dan cuenta como esta idea del bien es que la idea de bien la tuya la de tu sociedad la de tu familia es una idea política o dicho de otro modo toda política se construye a partir de un horizonte ético no quiero decir de lo bueno de lo malo porque lo bueno y lo malo es muy cristiano es muy es muy judeo cristiano es muy hebreo acuérdense que que la idea de 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 lo bueno y malo es una idea hebrea si tú te pones a estudiar a los griegos a los fenicios a los egipcios este incluso las 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 culturas mesoamericanas que muchas de ellas son muy ricas te vas a dar cuenta que no hay una idea de bien o mal esta idea de bien y mal del diablo y el angelito es muy cristiana es muy hebrea es muy es muy israelí es muy israelí derivada en lo hebreo en lo judío en lo judío que luego va a retomar lo romano ¿no? y que le va a dar forma a lo actual cristiano ¿no? pero entonces toda política tiene una idea de carácter ético de horizonte ético o dicho de otra forma todo horizonte ético toda idea de de juicio correcto es una idea política entonces jóvenes hacemos más política de lo que ustedes creen ¿qué pasa cuando llegan Samuel Esgarcía? ¿qué pasa cuando llegan Vicente Fox? ¿qué pasa cuando llegan Peñas Nietos? ¿qué pasa cuando llegan Andrés Manueles a los gobiernos? pues imponen su idea de ética imponen su idea de bien ¿no? eso es política pero esa idea evidentemente no va a tener a todos contentos por lo tanto toda idea política también plantea su contrario plantea su propia resistencia si tú dices que hay que pararse en la mañana a las seis de la mañana a hacer ejercicio por lo menos yo me voy a oponer y otra vez ¿qué te pasa? ¿no? pues bien no soy bárbara de regir para andar con esas tonterías ¿no? y sé vegano no comas animalito espérame espérame ¿qué te pasa? ¿no? si te das cuenta toda idea de bien es una postura política y toda idea de bien seguramente habrá a quien no le parezca toda política también es la idea de la guerra la historia de la guerra es la historia de la política la historia de la política es la historia de la guerra por eso el hombre desde que es hombre sin ser Aristóteles es político entonces mis queridos colegas que se la pasan dando cursos de cultura de la paz y todo esto pues yo les digo para que el hombre deje de ser bélico tendría que dejar de ser hombre a lo mejor en una sociedad de robots o en una sociedad de autómatas pero en la sociedad de hombres el hombre siempre trae consigo una idea política y toda política es la guerra la política pública será la guerra por quien tiene los mejores programas y proyectos políticos no dice Andrés Manuel que el programa oportunidades era una basofia pero que su programa sembrando vida es la neta del planeta no es la guerra sí y no Uriel dice Uriel no existe moral objetiva es contingente e histórica no te voy a decir por qué Uriel porque lo que acabas lo que acabas de decir es objetivo decir que no existe moral objetiva es ser objetivo es como cuando yo les pregunto a ver esta pregunta siempre se las hago en este trimestre jóvenes ¿ustedes creen en los absolutos? no, no claro que no son ideas son ideas cristianas ¿no? para todos aquellos que no se atreven a contestar gracias a Uriel y a Jacqueline por estar interactuando cuando tú dices no no hay absolutos ¿qué crees que estás haciendo? decir que no hay absolutos es un absoluto decir que no hay moral objetiva es hacer una moral objetiva ¿sí? están en la UAM ¿eh? o sea no están en la UNITEC no están en la del Valle ¿no? entonces este muchas muchas gracias este claro dice Arely es absoluto claro pues sí sí existen absolutos perdónenme pero sí que existen absolutos a ver digo yo yo tengo vicios pero tan idiota tampoco soy pero si yo tuviera aquí una pistola como muchos ustedes tienen ¿sabían que van a la universidad hasta con con pistolas en la mochila? ¿no? no se sabía este luego analizamos antropológicamente eso vamos a suponer que yo tengo una pistola ¿qué pasa si yo agarro una pistola y me la pongo en las sienes y la disparo? ¿no es una verdad absoluta lo que pase? ¿o hay o hay un mundo relativo? ¿hay un relativismo que me dice no es que a lo mejor se sale una bala de goma y me saca un chistorete? perdonen jóvenes perdón jóvenes pero si existen los absolutos el problema es que vivimos en una sociedad totalmente moralina moralista que piensa que el punto medio es el adecuado y que dice bueno no importa si las cosas son blancas o son negras siempre y cuando sean funcionales entonces todo mundo se siente parte de la media y eso es una mentira este es un planteamiento erróneo si existen los extremos si existe el blanco y si existe el negro es que alguien va a decir es que las cosas no son ni blancas ni negras sino que hay una multiplicidad de grises así les van a hablar toda la carrera y en los partidos políticos en todos lados les van a decir ¿no? con los apoyos de estos libros sí podemos decir y no es fundamentalismo sí podemos decir sí hay absolutos sí hay blancos y sí hay negros y muchas veces todo esto gris son estos estas ideas timoratas de no existen los absolutos aunque estés diciendo que sí hay absolutos ¿se dan cuenta de lo poderoso que es la política? ya voy a finalizar porque me están esperando aquí abajo es que tengo un evento al rato y van a y vienen por a mí ¿no? entonces les dije que a las diez y media llegaron a las nueve ¿no? pero bueno ya no digo nada Aristóteles cuando habla del son politicón ¿alguien sabe qué es el son politicón? lo voy a escribir aquí en el chat hay un periódico que se llama así este ya ven que no leyeron yo con dos tres cosas que creo Aristóteles ¿no? este sin mayúsculas sin acentos claro así es Fernanda este Garfias es el animal político dice Aristóteles que todo ser humano o sea ustedes y nosotros no solamente somos animales sí o sea tenemos una composición biológica animal no no dejamos de ser animales ¿cierto? tenemos una una estructura sistemática orgánica tenemos un aparato reproductor tenemos un aparato digestivo tenemos un aparato respiratorio que tiene un funcionamiento bioquímico ¿no? con principios de la física etcétera sí pero no solamente somos animales sino que somos animales políticos Aristóteles dilucida en entre el trabajo que hacen las abejas las hormigas sobre todo las abejas y va a decir a ver lo que hacen las abejas es maravilloso tienen un nivel de organización de división del trabajo maravilloso brutalmente impresionante pero las abejas no hacen política simplemente hacen lo que deben de hacer no tienen una idea tienen una idea preestablecida llamada instinto pero que no se relaciona con una idea ética del juicio o sea las 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 este las abejas no son veganas ¿no? así de hoy no comamos no comamos carne porque le hacemos un mal al mundo ¿no? o ya no usas popote ya no pidas cuando pidas tu coca mugrosa ya no pidas popotes porque los popotes se van a las les tapan las arterias a las tortuguitas o sea eso no hacen las 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 abejas no tienen juicios éticos el ser humano sí y cuando lo hace hace política todo ser humano es político es animal político por eso la historia del hombre es la historia de la guerra claro eso implica que nos estemos matando todo el tiempo pues no para eso hay que fundamentar un estado lo que yo quiero decirles a ustedes es señores creen ustedes que tenemos la capacidad individual de autorregularnos o necesitamos alguien que nos regule seguramente tú ya eres universitario ahorita porque está la pandemia pero estoy estoy segurísimo y qué bueno qué bueno estoy segurísimo que ya le dijiste a tu papá que ya le dijiste a tu mamá este jefecita yo ya me le voy de la casa mochese con la renta yo ya me voy a learme a vivir solo porque soy un animal solitario y necesito de mi espacio para sobrevivir le echaron al commander entonces ya se sienten independientes no está mal lo que quiero decir es que tú a veces tú consideras que tu vida ya no requiere de la regulación paterna y materna a lo mejor no tienes papá a lo mejor no tienes mamá fallecieron qué sé yo no sé a lo mejor nada más tienes papá a lo mejor nada más tienes mamá pero le dices jefecita jefecito yo me voy a leer maño mochete con la renta ahí te ves yo ya este gusano ya le salieron alas y ahora es una mariposa libre yo no no me digan que no hacen eso no lo están pensando y hay quien dice no sabes qué me considero muy inmaduro soy bien miedoso soy bien miedosa me da miedo la oscuridad yo necesito de un padre yo necesito de una madre o simple y sencillamente me gusta vivir con mis padres me gusta vivir con mis hermanos o tengo que cuidar a mis hermanitos le tengo que ayudar a mi papá mi papá tiene un negocio hay un negocio familiar donde está mi mamá mi papá mis hermanas y pues yo así como que mucha libertad de irme pues tampoco tengo ¿no? ¿ustedes qué creen jóvenes? ¿el ser humano es capaz de autorregularse? ¿o que en el anhelo de esta idea de bien acabamos haciendo la guerra y esta guerra es el momento de instaurar un estado una entidad abstracta que posibilite que no nos estemos matando esa es la reflexión con la que quiero cerrar vámonos entonces otra vez jóvenes voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir y me voy a ir a mi a mi bueno dejo de compartir este el el powerpoint y voy a compartir mi pantalla ¿no? vámonos al 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 mentimeter váyanse nuevamente al al este al ¿cómo se llama? al ahí se me fue al código de barras al código QR váyanse por favor opción uno escaneen el código QR si es que se les borró o algo así ahorita lo recuperamos segundo este denle click a ver aquí lo podemos hacer a ver share aquí copio link ahí está ya me voy a ir al chat en el chat en el chat para los que no puedan escanearlo con sus teléfonos con sus aparatos vayas a esta dirección quienes no puedan copiar este link en el chat y quienes no puedan leer el código QR les pido de favor que pongan en una pestaña google menti.com y pongan el siguiente código sale veintiuno veintisiete treinta y nueve cuarenta y cinco miren ya son dieciséis y quiero pedirles una última participación ya estamos alguien falta alguien tiene algún problema nos esperamos un ratito ya todos están ¿cómo está Suriel María del Carmen Luis Ángel ¿ya están adentro? ¿sí? o ya están en los horóscopos de de imagen TV ¿no? bueno ahora este vean vean su pantalla del mentimeter voy a cambiar de de slider les va a salir una notificación ¿vale? a ver queridos queridas por favor aquí ven ustedes un cuadrante lo pueden ver en sus pantallas no es necesario que lo vean en el en el en el zoom vean en donde descargaron el código QR o el link o el el mentimeter les va a salir una opción ¿tú crees en la colectividad regulada o en una libertad individual? esto que te preguntaba yo te lo quiero preguntar en cuatro grandes espacios en la sociedad en la familia en la pareja y en la individualidad te van a aparecer entonces hay unos unos o una escala que va del cero al diez donde tú puedes poner puedes desplazarse de izquierda a derecha entre ¿qué prefieres? libertad individual en la hablando de cuestiones sociales ¿qué prefieres? libertad individual o colectividad regulada cuando estás en familia ¿qué requieres? libertad individual o colectividad regulada cuando estás en pareja jóvenes tu pareja es un espacio político es una pugna por el poder no solamente es la confrontación de dos cuerpos que tratan de imponerse uno al otro de manera física sino que tu pareja también te chantajea y te dice si me dejas me mato la pareja es un espacio político quiero que me contestes ¿qué es importante en la pareja? ¿la libertad individual o la colectividad regulada? y en tu individualidad en tu soledad eso vayan contestando apenas una persona me ha contestado un minuto por favor un minuto no pasa nada no estoy haciendo examen no pasa nada si le ponen ahí cosas ya van tres personas muy bien también no pasa nada no pasa nada ¿Cómo van? Van 14 de ustedes. Está, está, está muy cerca del centro, ¿cierto? ¿Sí pueden ver eso? ¿Cómo sus respuestas están cerca del punto de inflexión entre los dos ejes? ¿Entre los cuatro cuadrantes valga la redundancia? ¿Sí lo ven? Yo creo que ya hay 16, ¿no? ¿No? ¿Alguien que lo quiera interpretar, por favor? Quiero escucharles. ¿No? ¿Cómo van? Bueno, yo lo que veo, y ahorita pueden bajar los resultados, ¿eh? Se les quedan ahí, va a quedar la clase grabada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este, yo lo que veo es que justamente, por ejemplo, la parte de la sociedad sí creen en cierta regularidad, en cierta contención. Me parece que eso es importante, en el sentido de que creen, en términos absolutos, en términos de frecuencia estadística, ustedes creen que, en efecto, el ser humano tiene que estar con cierta libertad individual, pero también con una regulación en su colectividad, ¿no? Creo que nos queda claro que allá afuera hay una selva de asfalto, y que a veces el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? O sea, seguimos en un mundo darwinista, ¿sí se dan cuenta? Donde el más gandalla, el que tiene más rifles, el que tiene más balas, el que tiene más capacidad de dañar al otro, es el que acaba dominando la esfera social. Entonces necesitamos una, una, una colectividad regulada, ¿no? Igual la familia, entiendo que ustedes, ahí pueden, ustedes denotar que, pues está padre que, que tengas tu recámara, pero pues también hace falta papá y mamá, ¿no? Y a veces papá y mamá son el problema, ¿eh? O sea, tampoco hay que, eso lo vamos a ver en el siguiente trimestre. Entonces, claro, mira, dice Uriel, hay opiniones contrapuestas equitativas en la sociedad, se cree en la coexistencia e individualmente se cree que se tiene un libre albedrío, ¿no? Muy bien, sí, 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 algo, algo ahí de su Uriel, Uriel, muy bien, muy bien, qué bueno que nos compartas esta reflexión. Esto es una sumatoria de todos ustedes, no estoy diciendo que estos sean ustedes, no, no, tampoco, pero sí denota esto que dice Uriel, ¿no? O sea, hay una, hay una necesidad, hay un conflicto, hay un, si se dan cuenta, nuevamente, la respuesta es el conflicto, la respuesta es lo contradictorio. Queremos colectividad, pero también queremos individualidad. Esta tensión, jóvenes, es la tensión de cualquier política, desde los griegos y en la actualidad. Hacer políticas públicas que garanticen lo uno y lo otro será, será, será ni más ni menos que su rato. Hacer que esta sociedad no nos sigamos despedazando, como los animales no políticos que parece que somos, ¿no? Muy bien, chicos, pues, me dio mucho gusto saludarles. Vamos a dejarle aquí. Si se dan cuenta, ahorita no salgan, no salgan del Mentimeter, yo voy a, yo voy a dejar de, 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 este, de proyectar esto, ¿no? Es más, tengo que acabar, apagar mi computadora. Este, si se pueden dar cuenta, ahora, incluso pueden bajar los resultados, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí se puede. Ahí están, ahí están los materiales de la clase, les dejo el video. Ya sé que para un profesor es pedir mucho que el alumno lea, pero, pues, este, ya, que, que, uno alude a esta parte de lo humano, este, que también es bondadoso, que también es honorable, que también es responsable, ¿no? Aunque sé perfectamente que también está la parte contradictoria, ¿no? Bueno, en fin, no puedo hacer más, ¿no? Pues, les agradezco muchísimo, jóvenes, el haber estado en esta sesión. Hay mucho que ver en los videos, hay mucho que leer. Entonces, por favor, esto apenas comienza. Les agradezco mucho a Donay García, a Letze Flores, a Areli Jacinto, a Ana Paula Serrano, a Eric Uriel Acosta, a Estivalis Setina, a Fernanda Garcias, a Gustavo Somera, a Jacqueline Carrizosa, a Karen, a Luis Ángel Gómez, a Luis Fernando Galindo, a Mariel Benavides, a María del Carmen, a Nayeli Chávez, a Sole García, a Ariel Rosano. Sean todos ustedes personas muy agradecidas, muy amables. Y nos vemos en la siguiente clase. Vamos a entrarle ya a Maquiavelo, ¿vale? Y, bueno, este, por favor, levantó la mano a Nayeli. Dime. Buenos días, doctor. Hay una pregunta. Yo me integré al grupo apenas este lunes y quería preguntarle si hay alguna plataforma en la que estén trabajando. A ver, en tu chat ponme tu matrícula, ponme tu matrícula, ponme tu correo. Bueno, voy a dejar de grabar. Y, bueno, voy a dejar de grabar. Y, bueno, voy a dejar de grabar.